Es el momento también de escuchar ese mensaje de despedida por parte de nuestra Reina de la Niñez, periodo 2008-2009. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Jessica Alejandra I. Respetable señor alcalde municipal, don Roberto Almundo González Lara, estimada Reina de la Niñez, periodo 2009-2010, querido pueblo de Santiago de María, buenas noches. Hace exactamente un año, en este mismo escenario y en similares circunstancias a las de esta noche, se me estaba invistiendo como Reina de la Niñez para el periodo que hoy finaliza y que me proporcionó tantas alegrías y satisfacciones. En verdad, en esta vida, todo es fugaz y transitorio y quiero aprovechar esta ocasión para despedirme de todas las autoridades del municipio, de las personas que tan desinteresadamente me apoyaron para lograr tan preciado propósito. Y en especial, de la querida y preciosa Niñez santiagueña, a la que traté de representar de la manera más digna que me fue posible. Y a la que le deseo un futuro próspero para hacer de nuestro país un El Salvador grandioso y de oportunidades de éxito para todos y todas. Y quiero aprovechar esta ocasión para despedirme de todas las autoridades del municipio. En verdad, agradezco a todas las personas que me apoyaron para lograr este propósito. Y quiero agradecerle a mi familia, amigos, amigas, por su apoyo moral y su confianza depositada en mí. Yo pregunto esta noche, ¿por qué Jesús, en cierta ocasión, pidió a los niños que se le acercaran y les ofreció la eternidad? También pregunto, ¿por qué en cambio nuestra sociedad solo nos ofrece desprecio, maltrato, explotación y hasta la muerte? Incluso cuando aún nos estamos formando en el vientre materno. Muchas gracias, que Santiago Apóstol les bendiga y felicidades a la nueva soberana de las niñas. Recibimos nuestra nueva reina y soberana representante de la niñez santiagueña. Señoras y señores, de pie, nuestra bella majestad Daisy Primera, reina de la niñez santiagueña, quien en estos momentos será coronada para el periodo 2009-2010. En estos momentos se hará la imposición de banda a nuestra majestad y reina de la niñez santiagueña. Y está a cargo de Carolina Romero, miembro del Comité Central de Festejo, quien en estos momentos hace la respectiva imposición de banda a Daisy Primera, reina de la niñez santiagueña. Es así también como nuestra majestad y soberana Jessica Alejandra Primera, reina saliente de la niñez, hará la entrega de cetro a nuestra majestad y reina entrante, el símbolo de entrega de su reinado. Y la coronación de nuestra bella representante de la niñez está a cargo de nuestro alcalde municipal. Señoras y señores, Beto Chumba, tu alcalde y mi alcalde, se dispone en estos momentos a realizar la respectiva coronación de nuestra soberana y majestad de la niñez santiagueña, periodo 2009-2010. Daisy Primera. Es el momento también de que nuestra majestad y soberana reina de la niñez santiagueña reciba esas bellas palabras de un poeta, el cual viene en estos momentos a realizar la respectiva salutación a nuestra majestad y soberana representante de la niñez santiagueña para el periodo 2009-2010. Señoras y señores, recibamos entonces a José Isaía Mejía Cruz, quien hará en estos momentos la salutación a nuestra majestad reina de la niñez. Muy buenas noches, respetables invitados, distinguidos personalidades de la alcaldía municipal, reina presente, medios de comunicación, hermanos y hermanas santiagueña, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Es un placer y un orgullo hacer la salutación a la reina de la niñez, que es lo más fundamental que tenemos en nuestra ciudad, Santiago de María, y lo cual tenemos que apoyar a la niñez, porque hay el futuro de nuestra ciudad y ellos son muy parte de nuestra sociedad, y son muy fundamentales, lo cual tenemos que apoyar a la niñez. Hoy los pájaros al amanecer revolotaron por el valle gramalino, anunciando el son de la alborada de un día más de fiesta juliana, y las flores en nuestras campiñas santiagueñas han reventado en mil pétalos, para ofrendarlas a la reina de la niñez de nuestro pueblo santiagueño. En esta fiesta, en honor a nuestro patrono Santiago Apóstol, la música y los gritos de la gente con gran algarabía, anuncia con fiel alegría la regia presencia de una reina de la niñez, a la que todo un pueblo dedica al son de la música de la algarabía. Esta noche, entre la sombra de cafetales, recuerda celosa la luna, opacada por la radiante belleza de una gentil niña, coronada de la hermosa Daisy I, salva a ti, Daisy I, soberana de la niñez de este pueblo en feria. Hermosa niña, que inunda el valle de los gramales y al volcán de Tecapa, con tu celestial nombre de reina, hermosa niña, reina en esta noche pletórica, de luz y armonía, un pueblo ansioso de gozar, de reír, de aclama, Daisy I, disfruta de tu hemisfero reinado, en esta bella ciudad santiagueña, que acaricia la brisa en las noches, serena bañada por la luna, así como los días pletóricos, del sol danza, luz cafetales, besido por el viento al compás de la música, que alegra a todo el pueblo, llenando de ritmo y esplandor. Santiago de María, te aclama, invítalos a gozar, a bailar con tu pueblo hasta que amanezca el día, goza el ritmo alegre de la música, que se olvide por este día las penas y todos los pesares que agobian a mi gente, y al mirar tu belleza inocente, reina y soberana, ella es la reina de la niñez. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.